Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Strikers y teníamos pendiente una misión, que es infiltrarnos en el palacio primero otra vez, porque sí, sin que nos detecten, lo cual como ya digo es bastante, bastante sencillo pero la podemos liar y si hay que repetirlo va a ser Kansi, nos vamos a hacerlo ahora luego hablamos con la gente y continuamos con la historia y nos infiltramos al nuevo palacio y todo eso aunque no sé si podremos avanzar mucho en él, porque como tenga que repetir esta misión, la hemos cagado el resto de misiones ya las tengo hechas, así que las hice fuera de cámara como siempre mejorar la tienda de armas, matando a Neko Soguns, haciendo movimientos fantasmales y matando a Copa Tengus con Wolf, pues eso infiltrémonos y ahora de verdad empezamos, pero primero infiltraciones ridículas volvemos a Sibuya donde los enemigos siguen teniendo nivel nada así que no va a ser complicado aunque tengamos que hacer combates, como ya digo, no subir el nivel de alerta no significa no hacer combates significa que no te descubran y te hagan lo del ataque por sorpresa, eso es todo es literalmente el único requisito y si no recuerdo mal, el sitio que nos tenemos que infiltrar es a... podía haber cambiado el equipo tampoco vamos a subir mucho nivel aquí hasta luego pero... si miro en el mapa el sitio que tenemos que infiltrarnos, si no recuerdo mal, es en las alcantarillas aquí que curiosamente se podía hacer zoom que maza ah, sí, con triángulo ahí que es donde empezábamos o sea que tenemos que hacerlo al revés sin embargo para llegar hasta aquí la forma más rápida sería por la estación de Sibuya posiblemente, ¿no? y la estación de Sibuya salida oeste han dicho, ¿verdad? sí como este mapa tiene una parte central que lleva a todos lados ah, ¿veis ese punto de control que nunca cogí? aquí, en ese recoveco que hay hay un cofre de nivel 3 que tampoco... tengo que volver aquí cuando consigamos la habilidad de los cofres de nivel 3 hay un arma buena para Yusuke, me parece bastante buena, además eh... cruce de Sibuya la estación oeste está aquí al lado o sea que... no es un camino muy largo, muy largo y como ya digo infiltración la infiltración va a ser a lo bestia ataque infiltración nos estamos infiltrando mira que bien me infiltro nadie ha visto nada por lo menos nadie que haya quedado vivo y eso es todo o sea que realmente no son difíciles es un poco cansina por ver dónde tienes que ir y por... ver el camino que tienes que seguir para ir y que no te pillen pero justo este camino además es que hay poquito enemigo a vosotros os voy a pegar por si las moscas no me fío mmm... criada problemática vaya que fuego más problemático tengo yo también como digo son personas de nivel 5 el cofre es de nivel 2 está súper seguro de ello yo creo que era de nivel 3 podríamos comprobarlo ya estamos aquí perdón vamos al subterráneo en el subterráneo sí que no tenemos ninguna esperanza de saltarnos a ningún enemigo esquivándolo ya que esto es muy angosto pero bueno ¿qué le vamos a hacer? buenos días podría haberte atacado por sorpresa pero es que la animación es muy larga y me canso es más rápido ir a lo burro ¿por qué no estoy utilizando a este? ahora que lo pienso que conseguimos sus habilidades copón ya que estamos podríamos matar dos pájaros de un tiro además que el área de este tío ayuda el cofre es de nivel 2 pues entonces voy a por él pensaba que era de nivel 3 tiene que haber algún otro cofre de nivel 3 también por ahí que lo estoy confundiendo aquí creo que no hace falta luchar aquí sin embargo vamos a decir que sí de todas maneras cuanto antes conseguimos la llave de nivel 3 mejor ya que estamos oye ¿hace cuánto no vendo los objetos brillantes? vale espérate que me he chetado fuera del mundo y ya está infiltración completada nadie ha visto nada vosotros tampoco habéis visto nada de nada y ya está este debería ser el último combate si no recuerdo mal esta es fácil pero otras a lo mejor van a estar en sitios un poquito más recónditos aunque bueno el sitio este es recóndito ya si lo piensas esto la punta del mapa ah no me acordaba de vosotros pero si cualquiera me descubriera tendría que volver a salir y entrar del palacio me ocurrió solamente una vez pero me ocurrió por desgracia en un palacio no me acuerdo cuál pero como ya digo el resto los haré fuera de cámara mira que bien me infiltro ala la próxima spencer podrías meterte las sugerencias donde yo te diga porque esto ha servido de poco y nada lo único bueno que va a salir de aquí es que a lo mejor vamos a conseguir un arma para yusuke que a lo mejor tenía que haberla conseguido antes y por lo tanto no es relevante y es un poco mala pero da igual se consigue vamos para allá que además lo llevamos en el equipo pero menudo pateo oye ah es verdad muchas infiltraciones las suelen poner en los típicos pasillos estos cabrones a mierda este grupo me lo salte muchas de las infiltraciones las suelen poner en los pasillos esos que tienes que ir en dos dimensiones y hay luces que si te ven te suben la alerta esas luces también hacen que fracases la misión si creo que me vio una de las luces aunque no me acuerdo exactamente en que misión fue la que fracasé pero vamos la tuve que repetir y ya está lo más seguro es que me viera una de esas luces asquerosas porque es que la ponen a puesta macho pero bueno vámonos 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 ¿a dónde vamos? hacia aquí ¿por qué el círculo es para aceptar pero luego no es para aceptar maldición malas costumbres aquí hagamos esto hiper mega rápido ah por cierto ¿por qué estoy peleando? joder además tú luego tengo que librarme de tu persona que no la quiero para absolutamente nada luz y fuego brota te ha tocado creo que a lo mejor no hacía falta ni hacer el ataque este pero siempre queda chulo los enemigos del principio ahora mismo son completamente de adorno vamos excepto y a lo mejor podríamos hacerlo ya cuando creo que cuando fuimos al segundo palacio dije que cuando nos apareció el enemigo este brillante y luminoso era el primero es mentira había un enemigo luminoso en esta zona que nunca llegamos a ver porque yo creo que no fuimos por ahí por el suelo nunca entonces me salió el tutorial en el segundo palacio en el lugar del primero técnicamente este tío nos podríamos enfrentar estamos en el sexto palacio quinto yo que sé o sea que a lo mejor podemos con él además siempre podemos utilizar nuestro método patentado o también podríamos hacer todos los enemigos al final del juego que sí a lo mejor nos vamos a dedicar a cazar a todos esos enemigos aunque no te lo llegan a pedir tienen recompensas buenas que como ya es al final del juego ya son irrelevantes a lo mejor podemos matarlo ya suelen darte objetos de equipación que suelen ser bastante decentes bastante bastante buenos pero son muy cansinos vale cojamos el punto de control que nunca registramos y aquí está esto nivel 2 pensaba que era de nivel 3 senjo no sé cuánto no me he fijado el nombre pero da igual yusuke que arma lleva siquiera porque no te la he cambiado en un tiempo oh dios mío si no te la he cambiado en un tiempo seguro que en la tienda hay armas mejores que esta pero esta es gratis solamente nos ha costado andar hasta aquí nos enfrentamos al tío este que es lo peor que puede pasar si sacamos allá a frog claro que le podemos dar una paliza pero y voy con el equipo que voy que el gato se me muere va que es lo peor que puede pasar vamos para allá un momento me está llegando otra lectura escalofriante no os recomiendo ir por ahí comprar armas es para los perdedores y armaduras ya ni te cuento te refiero a las sombras que vimos antes si no es que hay otra si es que aquí no vine nunca que opinas joker sabemos a lo que nos no sabemos a lo que nos enfrentamos y la verdad es que no me acuerdo a que nos enfrentamos pero que es lo peor que puede pasar si no estás segura que podemos derrotarla deberíamos esperar nunca perdón ahora vale quien eres no la loca la parte buena es que tenemos viento y le afecta la oscuridad le afecta la oscuridad al oso al oso nunca le afecta la oscuridad le debería afectar la luz el oso es evidentemente malvado tiene calaveras dentro tengo eiga y mitra resiste físico podría ser buena venga vamos no me hagas cosas uff menos mal que el esquive ha sido bueno no me llegué a subir el esquivo automático creo que se puede hacer lo que pasa es que estos enemigos son muy pesados mano de dios no no me toques con la mano de dios esas manos quietas mira la mano de dios que bonita estamos haciendo garrula no me agarrula la verdad vale las cosas les afectan le bajamos el escudo bastante rápido el problema es que la vida no o sea que estos combates son largos queramos que no una lástima pero bueno vamos para allá ya nos hemos comprometido y el gato a lo mejor no debería gastar toda la magia con él para que pueda curar después pero sigamos a lo nuestro me encanta el combo este con el gato hacer el uno más que luego sube el solo al aire hacer tres veces cuadra y triángulo y luego caer con el este que todos esos ataques hacen viento con la furgoneta después de que le dieron que la furgoneta tuviera ataque de viento innato vale se acabó la tontería el problema es que seguramente no me voy a ir a posta a hacer estos jefes porque son muy largos mira después de dos de dos ataques a por todas la vida que todavía le queda esto es muy pesado sin tocar pero si creo que ya no hace falta que volvamos aquí nunca jamás en la vida vamos a romper un poco de escudo así y luego ya me tomo algún curry o algo oye soy débil a pseo porque me parece que si lo vi según lo estaba tirando oye soy débil a eso si que lo soy si que despiste a lo mejor Mithras no es la mejor opción eh donde tengo lo de revivir aquí me ha recuperado toda la vida ah no casi gracias al porcentaje extra fantástico y hemos comprado un helado que revive no me había dado cuenta pues tomémosnos toma unas gotas y tú también loco seguimos recuperando vale Yusuke lleva muerto no sé cuánto tiempo ni me he dado cuenta vale podemos no ser débiles a nuclear o sea a psicoquinético con arsén pero es que arsén tiene las estadísticas sin subir y solamente hija a dónde vas con eso copa tengo me sirve gasta más p pero me vale vayamos a viento seguro que me piden hacer alguna reinfiltración o alguna tontería de todas maneras no os preocupéis a lo mejor aún tenemos que volver aquí odio las peleas contra los jefes eléctricos estos son mucansinas la gente no se muere nunca y está solamente normal en difícil imagino que durará más todavía ¿has matado a alguien? ah no pensaba que había vuelto a matar al prota casi me matas a mí pero eso te lo perdono al prota no se le toca ¿por qué no le he bajado la defensa y me he subido el ataque? así por preguntar tonterías porque es un jefe tendría que haberlo hecho nada más empezar y no lo he hecho alguien me ha subido el ataque no sé quién no sé por qué tengo el ataque subido wolf el nuevo puede subir nuestro ataque pero ¿por qué no le he bajado la defensa como siempre normalmente hago? y si le bajo la precisión tampoco pasaba nada un curry y un bol de marisco también que no sube la defensa ahora ¿quién puede bajar defensa a la enemiga? y eso es el prota estoy seguro que se lo he puesto a alguien pero puede que luego lo fusionara podemos reducirle el ataque que tampoco está mal lo debí fusionar es lo malo de fusionar las cosas que no tengo el buffo que pensaba que tenía reduce temporalmente la defensa así que lo tengo maravilloso además absorbemos psicoquinético pero claro no le puedo atacar con su debilidad vale ahora sí le hemos bajado todo y estamos subidos prácticamente todos podemos continuar así va a durar ligeramente menos pero tampoco te crees que tampoco mucho menos y como siempre he perdido Faramets nada más empezaron el live stream solamente me ocurre al principio del live stream no sé por qué no tenía otro a lo mejor unicornio va a ser mejor opción resiste nucleo resiste psicoquinético el problema es que mi c4 hace ataque nuclear y el bicho absorbe nuclear así que intentaré no hacer ese ataque ataca a tu vato a la mano de dios voy a revivir al otro ya que estoy aquí no espérate que demonios puedo revivir con magia vamos a hacer que este ataque también un poquito que joder que forma de chupar macho a tomar un zumo la placenta no se toca pero el refresco de lengua si lo quieres podemos continuar aún le quedan dos ataques a por todas macho a este tío es muy pesado imaginaos la siguiente que es un poco más fuerte y la otra y la otra por eso no voy a pelear contra estos tíos aunque tienen equipación que es buena es que es muy pesado una más y yo creo que ya pegarle ahora que está empanado gato quítate transforma tío usa el especial por dios no me la líes que mientras soy furgoneta no puedo hacerlo cuando irónicamente en el ataque se transforma en furgoneta está ya casi muérete ya por favor no seas malo hazlo por cuando eras la persona de la loca no con lo que queríamos vamos a la loca me vas a traicionar no pienso curarte gato que por si no te acordabas suele ser mi estrategia cuando te utilizo no curarte nunca y luego me quejo de que te mueras pero aún así sigue siendo culpa tuya tienes por una última magia felicidades puede ser el último golpe y aún será capaz de no morirse menos mal y me da amuleto de tique que es un tique no lo sé y dios mío silky fuera de mi inventario y tú también aunque me estáis tentando para que vuelva a hacer el ciclo de caja esto es bueno eliminar los potenciadores de estado de los enemigos es bueno la mayoría de las habilidades de de Valjan son cojonudas aquí no hay nadie a ver podría intentar ir al punto de control mejor e irme ya de aquí no sé a dónde estoy yendo no has visto nada no has visto nada de nada me encanta hacer el teletransporte ese en lugar de ir por el camino bueno ¿dónde está el punto de control? me lo he saltado ¿a que sí? ¡ah no! ¡fuera de aquí! misión cumplida hay que mirar que hace esa esa equipación y seguramente ponérmela yo y que le den a mis aliaditos y ahora continuamos ya con la historia por fin pero lo primero es lo primero ¿qué me has dado? 10 más de suerte eso es para hacer buenos críticos creo que las los objetos si no recuerdo mal todos los objetos que te sueltan estos super jefes son alguna estadística más 10 suelen ser suerte más 10 agilidad más 10 fuerza más 10 defensa más 10 o algo así lo cual está bastante bien salvo que tengas las personas a todo con todo al 99 en cuyo caso te da un poco igual pero crítico es bueno ¿quién le puedo poner crítico? ya me lo pensaré seguro que no se me olvida vamos a lo que vamos y a lo que vamos es a subir vínculo gratis más ataque especial sin duda ¿verdad? ¿había alguna otra cosa que super quisiera? más dinero pero siempre quiero más dinero la experiencia del vínculo maldición esto va antes y ni siquiera es el máximo nivel oh oh hay 5 niveles tenía que haber subido esto definitivamente antes vale creo que son 5 niveles y luego ya subo más fuerza de especial historia vamos a hacer historia y que dice historia dice las solicitudes que al final se me va a olvidar entregarla más accesorios cuando curiosamente acabamos de conseguir accesorios nunca los compro y nunca los equipo pero da igual tú véndemelos contarme cosas si nos acordamos el último día nos habló Zenkichi por el móvil que teníamos algo que nos iba a enseñar de comida y eso siempre es bueno por cierto hace un millón que no cocinamos y tengo todas las recetas ahí muriéndose de risa incluso la que compré por 30.000 yenes porque me la salté no me acuerdo cuando ¿eh? no sé aquí dónde disparan al héroe de esa serie ¿a cuál serie? supongo que si te acorralan en un callejón así de estrecho no tienes muchas opciones un callejón así de estrecho es un puente oye conozco esa tienda y esa vaya son todas iguales cosas de yakuza sigue así tú eres de Tokio no con razón tienes tan buen porte los ladrones fantasma le están liando pero aquí procura pasarte los pipa de todas formas gracias ah tiendas que visitar eh mira incluso un 777 nada tienen la misma mierda que en Japón no gracias o sea que en Tokio pero como siempre el plan es hablar con todo el mundo y comprar golismear en todas las tiendas a ver qué tienen para no saltarme ninguna receta como esta que luego a lo mejor sí que me acabo saltando de todas maneras huele de rechupete me sentaré a probarlo ya veo que estás interesado en el estofado de cangrejo permíteme que me una de gorra no he podido resistirme después de verlo desde fuera solo pido un poquito nada más vamos que vas a gorronearle anime tienes la cartera tan vacía como el estómago me lo he pasado bien comiendo estofado de cangrejo con Yusuke este sabor es inigualable me ha venido la inspiración y miso de cangrejo que cura las debilitaciones nah déjalo pero espero no dejarme ninguna receta esta vez expreso y cafre como que veste a la porra es café fresquito nada más que por el juego de palabras os he puesto la cruz ya no pienso volver jamás hamburguesa vegana todos locos dama tarbucaja maldición malditos veganos quieren que coman quieren que comamos comida vegana por qué ahora que la comida vegana te dé ataque extra me suena raro con qué proteínas y tupper de hamburguesa nada ah que esto continúa más para allá esta parte es bastante grande suficiente como para que me deje recetas sin comprar caramelo retortijón por qué se llama retortijón el dibujo del paquete te arranca una sonrisa no es lo que pienso yo cuando pienso en retortijones pero hemos comido caramelos de bacalar y cosas más raras creo que estamos curados de espanto correa de cómico agilidad más 5 esta mierda es buena 5 de agilidad es esquivar automático y esquivar automático es muy bueno te la compro 800 yenes sola lástima que solamente puedes comprar una reduce el daño de fuego nada interesante fuera tengo que mirar la tienda de Sophie que hay cosas nuevas pero sigue sin ser tanaka así que ramen casero trae no sé no sé qué hace que Ryuji que no está aquí directamente encima mío al haber olido el ramen pero fantástico te cuentas algo mire lo que tengo es una monada ¿verdad? es un cojín gigante de Takoyaki como que un cojín gigante pero tiene un toque regional y pensé que estaría guay para el escondite yo cuando pienso en cojines gigantes a lo mejor no pienso en cosas monas pero me dijeron aunque me dijeron que me hacía un buen precio así que lo compré sin pensármelo mucho qué interesante la gente de Osaka sí que debes saber vender ¿o no? vale vosotros ¿qué hacéis? Osaka es famosa por muchas cosas y la comedia es una de ellas y bien tío sí que este sitio es un teatro gigante con razón Osaka es el lugar de la comedia el hogar de la comedia japonesa no son muchos de los espectáculos de comedia tradicionales pero tienen al gracioso y el serio si es la típica rutina japonesa de que hay uno que es el serio y otro que es el el que hace las coñas ¿qué más tipo de personaje hay? ah ya tampoco más no llego ¿estás de coña? no espera esto es ah están haciendo la rutina ellos mismos también vale el humor japonés es una cosa un poco extraña la verdad porque me recuerda mucho al humor que había aquí o en otras zonas o en otros en el oeste básicamente hace años es una cosa rara los humanos acuden aquí cuando quieren reírse entonces es un lugar animado tienen muchas y utilizan todavía mucho el humor físico y eso que yo creo que ha pasado bastante de moda es 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 curioso mira un restaurante japonés elegante dicen que el secreto del sabor está en el caldo ajajá recetas que me queríais ocultar oh mierda me he saltado una frase me llega un olor agradable y muy intenso a sushi debería probarlo y por supuesto el gato ese olor es lo que creo que es es como es como humor de los años 90 puede ser si es es curioso que para unas cosas sean tan avanzadas y para otras cosas te recuerdan a cosas del pasado en Japón eso es el estilo de Osaka los ingredientes van de uno en uno y se pensan para comerlos de un bocado yo lo que descubrí hace relativamente poco o sea hace unos años que pensaba que eso habría pasado de moda habría cambiado pero no ¿alguien se acuerda de biblioteca en silencio no me acuerdo como se llamaba en la que había seis personas y tiraban una ruleta o tiraban un o un dado o algo así lo de la biblioteca que tenían que estar en silencio sin 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 reírse entonces le hacían uno ah no tiraban eran seis cartas una carta era la mala y el que le tocaba la mala le tenían que hacer una putada a los demás y no se podían reír y si se descojonaban pero vamos y se descojonaban así silencio eso ese grupo de gente siguen todavía y lo de la y lo de la biblioteca lo volvieron a hacer hace relativamente poco que lo volvía a ver y digo pero no puede ser pero si esto tiene más años que el cagar o siguen es ¿cómo se llamaban? de hecho son una celebridad en Japón o sea los 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 años nuevos los hacen ellos por lo menos en su cadena ¿cómo se llamaban? he olvidado el nombre ah una de esas es lo de pegarse lo de lo de con un taser pegarle un chutazo a otro pegarle con un como con una máquina así con una cinta en los huevos o sea burradas de esas el año el año nuevo en Japón lo hacen esos y es súper súper típico que hacen un porque lo he visto alguna vez porque lo busqué después de eso y digo hostia que estos siguen y hacen un montón de paridas lo que pasa es que he olvidado el nombre pero los años nuevos hacen ellos y hacen un 24 horas ellos encerrados en una localización que es de no reírse que es un festivo un este de no reírse todas las pruebas son de no reírse y les hacen putadas a ellos y si se ríen les meten así en el en el ojete con una con palos de goma o una cosa así pero vamos que aún así les hacen muchas polleces pero sabía el nombre me acordé pero lo he olvidado ya me acordaré anda así que es algo más que pescado con arroz y digo como es posible que esto pueda seguir y no haya cambiado y no no se es turbio anda así que es algo más que pescado con arroz animad un poquito me lo he pasado bien comiendo sushi con morgana porque me salto las frases del gato estoy condicionado a saltármelas porque querrá decir que me vaya a dormir o algo no sabría si el arroz es dulce o ácido pero se fusiona genial con el resto que guste riñín me acordaré en el momento más raro me he vuelto a saltar la frase del gato ya que le den me acordaré del nombre seguramente de esos en algún momento luego lo buscáis o buscáis lo de lo de la biblioteca o macho es absurdo oye te dejé la frase a medio todo el mundo habla de nosotros así que aquí somos los malos pero lo único que hacen es darme más ganas de solucionar todo esto desvelaremos perdón que me he dicho por aquí no hay nada quédate aquí es el otro desvío ¿verdad? si alguien puede buscar el nombre macho para quitármelo de la cabeza del grupo ese de cinco tíos que son recuerdo que en realidad son una pareja son dos parejas y otro más es un grupo de cinco tíos que está formado por dos parejas humorísticas y luego es otro más y es la pareja así más famosa que son los más mayores se llaman Downtown pero he olvidado los otros y el nombre general que tienen mierda ¿dónde se han metido esos ladrones fantasma? ya verán ya les retorceré el pescuezo a todos que los de Downtown son súper famosos ahí en Japón vamos me iré acordando de cosas seguramente poco a poco del nombre ya veremos ah escenas y cosas ah bueno no más ciudad pues ya estamos en el Shinsekai mirad el pez que está flotando en el aire y la estatua brillante ¿para qué servirán para adornar y para vender? qué lugar más curioso seguro que hay un montón de tiendas para visitar y ese gentío quieren alcanzar la estatua Gaki no Sukai es Gaki no Sukai ese es el nombre bueno Gaki no Sukai ya arendeo como se llame pero es Gaki no Sukai vamos la forma fácil de decirlo es bastante turbio y siguen o sea supongo que este año nuevo también habrán hecho alguna cosa vi el de hace dos o tres años vi a uno que era te descojonaba un macho pero no sé es un humor que siempre me recuerda a eso a los años 90 años 80 es es bizarro ¿te pasa algo? es que no callan ¿qué es esta estatua? búsqueda completada es Billy Ken se supone que es un dios de la suerte que si le tocan los pies cumplirá tus deseos ajá pues parece muy popular por favor Billy Ken haz que Emma vuelva a funcionar por supuesto ¿Ema? no sé qué hacer sin Emma por favor necesito respuestas guíanos necesito a Emma ¿están aquí porque Emma está desconectada? bueno seguro que hay alguno de esos que le gustan los pies un poco de más ¿en serio han venido por eso? ya digo lo prefiero a la alternativa es como si tuvieran un síndrome de abstinencia es útil sí pero no hay que depender de ella ¿la estatua de a puntos de vínculo? mierda no le di no le sobe los pies tenía que haberle lameado los pies a la estatua pero sigue siendo raro ¿cómo hemos entrado en la cárcel de Akane si Emma no funciona? sería una trampa de Konoe Emma aún no funciona aún nos funciona visto así tenemos bastante suerte sí ya entiendo si nos aprovechamos de esto nos infiltraremos en la cárcel de Konoe o sea que el malo ha dejado en nuestros móviles operativo Emma porque sospecha o sabe que lo utilizamos nosotros también para poder entrar en las cárceles y ahora que estamos amenazando con entrar a su cárcel no nos lo desconecta bueno pues en marcha nos colaremos y lograremos esa sonresita engrida de la cara pero antes déjame sobarle los pies a la estatua la entrada está más adelante cerca del temboto vamos ya pero hay que comprar en tiendas y muchas cosas y tengo que hablar de comida con este pero antes lamele los pies lameselos mira que brillantes están los pies creo que no somos los primeros dicen que frotar los pies al vil que no toca felicidad quieres probar que es lo peor que puede pasar le he frotado los pies con ganas a la estatua de viliken se ve que le gusta que le froten los pies porque él solo no llega parece satisfecho así que seguro que a ti también te alegrará he estado más contento prefiero coger tréboles hola maracucaja trae para acá defensa ¿qué más tienes? este barro ofrece comida para llevar bola de arroz asada nada y matarucaja de nuevo tú trae yo compro todo lo que en el estado alterados para luego no utilizarlo pero por si acaso nada bueno fuera katsu de viera cura furia nada cura manipulación prefiero que los estados alterados la gente se aguante y ya está que es lo peor que puede pasar que acaben todos enamorados como me ha podido pasar ay mierda que hago yo ahora iba a pedirle además que me recomendara un restaurante de brochetas pues lo buscas en google mamarracho solo tienes que teclearlo tú por dios sí o lo que utilicéis en japón yahoo respuestas todavía seguro o algo así siempre me enseñan los mejores lugares para comer cuando estoy de viaje de negocios si de mí dependiese estaría apañado no tenía que preocuparme de nada esos dichosos ladrones fantasmas me han fastidiado pero bien oh no es ligeramente más inconveniente buscar cosas en google deben morir sacrificémoslos oye chaval ven a probar esto si es gratis pero si no paso me he saltado un puesto mentís por qué mentís es todo mentira por si acaso vamos a comprobar aquí hemos ido es el pez globo que tenía maracucaja aquí ya he ido también y aquí hijos de perrilla quieren que me deje las recetas para luego vendérmelas a precio de sobrasada guarda de rechupete me sentaré a probarlo ni siquiera me he fijado en el nombre que tiene vaya por aquí también por aquí anime me ha entrado hambre y como no me termino los platos yo solo había pensado en dejarlo si te parece bien podemos dividir el okonomiyaki de queso y cerdo entre los dos así sería perfecto me lo he pasado bien comiendo okonomiyaki con makoto me ha venido la inspiración okonomiyaki como es el okonomiyaki me suena ese nombre bueno fuera y aquí he estado sí 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 aquí está vale vámonos a otra tienda más me despisté hablando con el mamarracho este maldito mamarracho que no quiere buscar las cosas en google por qué por qué así es por qué por qué me estás poniendo esto ahora por aquí por favor hay un asunto que quiero tratar contigo no mis compras qué te cuentas ya he hecho fusiones para ti no me pidas más misiones y tampoco me spoilees que está feo eso lo tiene que hacer no dejaremos que eso ocurra lo detendremos qué hacemos madre mía estamos ha pasado casi una hora y no hemos entrado al palacio todavía nada más que por la misión esta de buscar gilipolleces y enfrentarnos al puñetero oso pero bueno técnicamente está terminado la primera mazmorra pero no recuerdo si hay más misiones ahí seguro que me piden infiltrarme o hacer alguna trama más rachada tenemos que volver en algún momento hay una cosa que sí que hay que hacer todavía en Shibuya pero ya la veremos eh de qué estábamos hablando ¿qué? no pienso comprar armas a mi equipo que lo sepas no esto es ya no se refiere a las sombras eléctricas pensarías que se refiere a las sombras eléctricas pero no son otras sombras poderosas más todavía distintas pero son personas que cuando derrote puedo utilizar yo mismo sabéis hacia dónde nos va a llevar esto eventualmente ¿no? se han añadido solicitudes acéptalas y eso pero son solicitudes así que luego vamos de todas formas son más débiles que las personas eléctricas generalmente la pregunta es la pregunta es ¿por qué me has hecho enfrentarme a Bugs y luego no puedo usar a Bugs o sea Bugs el enemigo al que nos hemos enfrentado el oso con calaveras es Bugs pero que yo sepa no podemos usarlo nosotros han hecho el modelo y puedes enfrentarte a él y tiene ataques y debilidades pero sin embargo no es una persona que puedas adquirir que extraño anime ¿qué te pasa? te has quedado empanado el acceso más seguro a la cárcel está cerca de Tamboto déjalo porque nadie puede ver cuando me meto ahí tengo una solicitud que es derrota a como se llame por cierto deberíamos guardar un dios de ébano desciende lo voy a coger porque tengo huecos para coger misiones pero no lo vamos a hacer ahora mismo Bugs sí que se puede fusionar ¿seguro? ¿así? yo pensaba que las personas eléctricas eran personas que no podías tener tampoco hemos tenido a Bugs luego lo miro o a lo mejor es que es de más nivel ¿qué más da? tenemos que derrotar a como se llame tenemos que derrotar a alguien ha pasado una mariposa oracle una mariposa azul super chula y justo después se ha detectado una altura potente en la cárcel de Sendai vamos a echar un vistazo luego sin embargo la recompensa es poder hacer fusiones luego vamos hoy no quiero empezar el nuevo palacio además son durillos los combates esos así que sin prisa además hasta que no tenga cierto nivel de todas formas no voy a poder fusionar a la persona que saque de ahí así que mi sexto sentido intenta decirme algo sí las brochetas de aquí son magníficas por desgracia ya he acotado todos mis fondos para el viaje este es mi final yo sé que parece muy triste quiero ayudarle a anime ¿me echas una mano? dejarme ir al palacio he buscado los ingredientes de las brochetas vamos a conseguirlos y le preparamos unas cuantas a ver si lo adivino tenemos que irnos a otros palacios para conseguirlo ¿no? ¡ah! me ha dado la receta sin más no me lo puedo creer maravilloso adiós cerdo empanado dulce ternera empanada escalope campas y jengibre rojo menos mal no ha sido una misión ha sido toma una receta fantástico hemos puesto a la ración de salsa así que a untar se ha dicho katsu de ternera nada nada maravilloso no pienso volver nuestro takoyaki es el mejor más takoyaki más sp más ps para todo el mundo o sea pasando contigo hablaré después pero estás en medio de la tienda aparta visita osaka tengo comprado muchas cosas de estas y luego no las utilizo porque la verdad es que el ataque especial quita demasiado poco paso también fuera nada perfecto y tampoco nada no pienso volver a estas tiendas hey refrescos ¿por qué tan apartados? distintos refrescos sin embargo mira está el nastea nada que me recupere sp malditos refrescos molaba cuando todos te recuperaban sp macho y por tanto eran buenos siempre vale me queda hablar con futaba y me queda hablar con potaje espeso con futaba y con con el otro tenkichi ¿te has enterado esa tienda para lanzar la promoción? apoya a Konoe por un yen la próxima semana Konoe es el gran genio de nuestra generación la fortuna le sonría allá donde vaya ah sí Iron Man te refieres me muero de ganas ajajá supermercado ¿habéis asaltado el supermercado antes de que yo llegue? porque solamente les queda arroz cangrejo y berenjenas en todo el supermercado que pocos cangrejos tengo de todas formas tendré que venir vale futaba cuéntate algo hemos muerto y hemos ido a Osaka al paraíso de la comida voy a comprar provisiones para el viaje ahora que lo pienso he estado en muchos sitios a los que antes no me atrevía a ir sola le he pedido indicaciones a una señora y he hablado con un tío que vendía takoyaki has madurado mucho es el poder de Osaka si la verdad es que el trauma tuyo ya lo habíamos olvidado dejó de ser relevante después de que fuimos a la playa es el poder de Osaka si la gente es superamable me viene de maravilla para mis estadísticas de carisma y si me pongo el plan de charachero con los de como los de Kansai para ante Joker espabilas o te espabilo que ocurre en Kansai va da igual foto lástima que la gente desaparezca oh no no el prota del 4 está hablando con otro por qué he aprendido la tira durante mis prácticas en Madis ahora toca esperar a que me llevan las ofertas has hecho las prácticas en Madis dicen que hay mucha competencia para entrar cuando te sabes todo el dedillo como yo los exámenes y las entrevistas están chupados y este otoño apunto a cotas aún más altas ándate con ojo te quedarás atrás quiere ligarse a los de Madis estoy seguro es por lo único que quiere entrar le ha echado el ojo alguna bueno Zenkichi vámonos ah estás ahí creo que un chabrín como tú le vendrá muy bien esto dame cosas gratis un paquete de guiozas para llevar me ha comprado uno y me han regalado otro por la cara y no puedo con dos enteros así que cómete este están muy ricas igual que a decir que cocináis un montón en la caravana hace tiempo que no tengo un montón de recetas sin hacer luego las hago pero es que estoy coleccionando cebollas a pesar de que hay restaurantes a patadas ¿por qué cocináis cuando hay mil sitios a los que ir? porque cuesta dinero aunque los ingredientes también pero menos nos encanta cocinar y comer juntos forma parte del encanto del viaje ¿tú no cocinas nunca Zenkichi? pues no la verdad con el tiempo que trabajo solo me da para comprarme unos fideos o un bollo ¿en serio? eso no puede ser muy bueno para tu salud sí, ya lo sé Aoi era la que era quien cocinaba siempre en casa ¿conocíamos el nombre de la mujer? aunque los días que llego pronto suelo preparar algo así como con Akane y eso aunque nunca le han entusiasmado mis habilidades culinarias creo que me arrepentiré de preguntarlo ¿pero qué cocinas? he hecho una he hecho una cacela agua, sal, verduras y cualquier tipo de carne un estofado lo que salga si me paso de sal a veces añado un poco de azúcar para compensar es una cena equilibrada y sana madre mía y tu orgulloso como el que más pobrecita Akane me sabe fatal por ella es que no me queda otra nunca he dedicado tiempo a la cocina así que no sé nada ojalá pudiera cocinarle algo bueno ahora que está en la edad de crecer y lo necesita al menos tienes buen corazón seguro que vuestra relación irá mejor oye anime enseñémosle a Zenkichi a cocinar no solo por él también por el bienestar de su hija cuanto antes mejor la verdad que a saber cuando vuelva a presentarse la oportunidad muy buena idea enciende los fogones todos traidores la democracia no funciona ya lo ha seguido a demostrar lo que vale Zenkichi como que metéis en este fregado sin consultármelo no sería la primera vez ni la última a ver anime es un maestro del curry ya le hemos dicho a Kane cómo prepararlo qué más podemos enseñarle ya lo tengo se lo preguntaremos a Haru y Futaba porque ninguna de las dos que sepamos sabe cocinar hombre Haru estaba aprendiendo por cosas de agricultura y todo ese rollo pero Futaba solo sabe comer que sepamos Haru tiene pinta de dominar la cocina sana y Futaba es muy quisquillosa con lo que come no solamente come curry pero que sepamos es lo único que le prepara de todas formas Sojiro así que a lo mejor es que no conoce que hay alternativas venga Zenkichi envía la solicitud cuando antes ay no sé si ahora es el momento para ponerse a primero le preguntaremos a Haru seguro que sabría aconsejarte sabrá aconsejarle a un principiante como Zenkichi claro adelante seguid metiéndonos donde nos llaman pensábamos hacerlo vale 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 cuando me entren ganas ya os avisaré solicitudes que están abajo por algún motivo papá cocinero haz que Haru y Futaba enseñan a cocinar a Zenkichi experiencia de vínculo literalmente esto no vale para nada son técnicamente escenas hoy no vamos al palacio a este ritmo cárcel que más da ale primero hay que preguntar a Haru además que Futaba estaba más cerca y por lo tanto sería más fácil de hecho Futaba de hecho Haru está en el otro lado Haru ¿tienes nuevas frases? ¿no leímos todas o es por el evento? ¿ah? ¿que quieres que le enseñe a Zenkichi a cocinar? a ver me encantaría pero aún estoy practicando para mejorar está claro que tienes buen ojo con los ingredientes y que dominas el tema así que ya juegas con ventaja ¿te acuerdas que la última vez que le preguntamos a alguna fuga que hiciera cosas de cocinar envenenó a un gato ¿verdad Morgana? porque esto te atañe Zenkichi tiene que aprender a cocinar para que su relación con Akane mejore eres la candidata perfecta para ayudar ay que mono eres gracias pues será un placer ayudaros en todo lo que pueda muchas gracias lo harás genial ¿te importa si me uno a la clase? como este sitio es pequeño hemos pensado que vamos a patearnoslo ocho veces pero bueno eventualmente podemos ir al palacio de verdad lo prometo a lo mejor no viene bien que Harumate al gato ¿te importa si me uno a la clase? precisamente a ti no creo que te enseñe nada pero algún truquillo nuevo pillarás sobre cómo envenenar gatos ¿verdad? de eso estamos hablando a ver ¿por dónde empezamos tú calla gato? con algo de cocina o banzai se supone que somos el que sabemos ¿qué significan todas esas palabras? es un tipo de cocina recatada y casera de kioto se usan verduras pescado y marisco de la zona si tú lo dices ¡qué buena idea! con la sola que es le sentará genial a Kane nosotros nos encargamos de comprar los ingredientes tengo ingredientes no te preocupes otra cosa no tengo y tú preparas la clase ¿te parece bien? manos a la obra es la primera vez que enseño a cocinar pero tengo que mantener la reputación que me precede te enviaré una solicitud con una lista de la compra tío ¿tenéis pies vosotros también ¿no? a ver si lo adivino tengo que ir a algún palacio para conseguirlo ¡ah no! comida normal ingredientes normales y me dan la receta trae pa' acá buena misión ingredientes no me van a faltar no te preocupes por eso hecho gracias por traer los ingredientes ya podemos empezar aunque solo tengo ocho tofus ha sido una pérdida oye ¿no te apetece acompañar a Zenkichi y preparar algunos platos de la cocina o Banzai? así si un día se te antoja podrías prepararlos y si la cosa se tuerce me echas un cable ¿qué me dices? cuenta conmigo eso es mucho curro que se encargue el gato y si no lo echamos en la sopa algún nutriente tiene que tener el gato mágico que sabe hablar que lo haga el gato voy a ser el mejor pinche de todos y tú también que a ti te ha apuntado ella cállate gato pienso tirar pienso que cocina tú yo pienso escurrir el bulto muy fuerte gracias mona que ganas de dar esa clase de cocina aquí tienes la receta que vamos a hacer genial todo listo por parte de Haruara por Futaba a saber lo que se le ocurre a Futaba nada bueno pero vamos que es lo peor que puede pasar mientras vamos a lamerle un poco más los pies a la estatua tira le he frotado los pies mientras ese me miraba atentamente se ve que le gusta que le frotan los pies sube muy poco vínculo no merece la pena la estatua esta nada sube demasiado poco es demasiado trabajo para poca recompensa prefiero esta ciudad no es buena para conseguir infinito vínculo la mejor era la segunda y la tercera ciudad tienes nuevas frases pero no sé si tendrá que ver con tu misión ¿cómo? que vaya a la clase de cocina de Zenkichi a ver tiene pinta de ser divertido pero yo no soy cocinera solo soy quisquillosa con la marca y el sabor de los fideos instantáneos de ahí no paso pensaba que solo comías curry no sirve como te preocupa tanto el sabor será como si Akane probara los platos de Zenkichi ya lo pilló que requerir los servicios de la jueza futaba ¿verdad? no es por presumir pero llevo años refinando el paladar día tras día en el Leblanc no lo creo llevas años destruyendo tu paladar comiendo curry nada más que curry seré dura e imparcial por eso te lo pedimos a ti no te contengas queremos que seas lo más sincera posible a tope ¿con qué empezamos? ¿con curry de los buenos? no por favor no Haru nos va a enseñar a preparar cocina o Bansai uy me suena son los platos típicos de Kioto si tú lo dices pero creo que sería mejor hacer algo más acorde a la edad de Akane ¿no? y sabéis que le gusta a los críos el curry y el ramen no acepto otra opción para eso le preguntamos a Ryuji total bueno pues ya le he enseñado al Sazen Kichi cómo prepararlos otro día anime será un placer vale ramen y curry otra vez que no quiero más curry que estamos recorriendo Japón habrá más comida ¿no? en ese caso demuéstrame que eres un buen maestro no podrás enseñar a Zen Kichi hasta que yo compruebe que cocinas el curry y el ramen en condiciones tú eres tonta o te lo haces ¿cuánto hemos cocinado ya? la verdad es que no tanto pero aún así vale así mis habilidades para ser buena juez entrarán en calor a cocinar a mí me parece que lo que quiere Futaba es ponerse las botas pero así ayudamos a Akane tendrás que conseguir la aprobación de calidad de la jueza Futaba no me mandes cosas al móvil ¿qué me has pedido? creando el menú definitivo entrega un curry de Kioto y un ramen de Miso la madre que te echo encima me quita esas dos cosas de mi inventario curry de Kioto y ramen de Miso de verdad te va a dar de comer quien yo te diga pues vamos a cocinar todos los platos que no hayamos cocinado así los vemos los eventos pero antes ¿qué me has pedido? curry de Kioto eso es bueno pero es bueno para quedármelo yo que recupera 30 o 40 de SP a todo el mundo y ramen de Miso curry de Kioto y ramen de Miso vale hasta el curry de Kioto que lo aprendimos en Kioto con la escena de de la hija es me sale como nuevo tengo muchas recetas sin hacer muchas un curry de Kioto pero ponme dos que yo o sea por ingredientes no va a ser que para guardarme uno sí el curry que preparamos en casa de Zenkichi las verduras cultivadas en Kioto le dan muy buen sabor excepto que las coles las compré en Sapporo me parece en la otra punta ah sí Akane se emocionó mogollón ¿verdad? ¿por qué no le enseñas a Zenkichi a hacerlo? así podría preparárselo a ella parece que el curry ha sido un éxito a lo mejor me como las sobras esto da 40 puntos de SP a todos los aliados el curry de Kioto está bastante cheto y lo otro que me ha pedido es ramen de Miso harina y Miso podemos hacer 53 ¿te parece suficiente? ¿qué da? da más su cucaja vamos a crear unos cuantos 10 estos videos tienen la dureza justa el sabor a Miso es increíble la madre que me parió qué rico está es una experiencia religiosa oye anime ¿me lo preparas para comer todos los días? no son solo para mí Ryuji ¿te acabas de declarar? parece que el ramen ha sido un éxito etc y por supuesto tenía que opinar Ryuji sobre el ramen y ya que estamos aquí vamos a ver eventos soba de Okinawa ¿qué ventaja da? nada la crearé una vez para ver el evento y que me den puntos y punto el soba de Okinawa está de vicio el caldo sabroso se complementa muy bien con la carne sin grasa no puedo parar de comer ¿qué pasa Ryuji? ¿no comes? es que he pensado que es mejor comérselo comerlo al calor del solecito con sudor chorreándote por la cara ¿sabes qué? me piro fuera el ramen lo ha gilipollado eso siempre maravilloso soba goya no sé cuántos damasu kukaha creemos unos cuantos me voy a quedar sin huevos y sin tofu voy a crear tres solamente por si acaso así que es así que así es el champuru de verdad gracias anime ype masan no sé qué significa y por qué no lo han traducido ah ype masan es una expresión típica de Okinawa que significa sumamente delicioso te estás acostumbrando a explicarnos cosas Sofía pero tienes razón el goya está de rechupete quiero que Sojiro lo pruebe cuanto antes da igual solo sabe hacer curry estofado de cabra mataru kaha maravilloso sin embargo no voy a hacer todos los que pueda porque sé que esa carne de cabra me la van a pedir luego para otra receta creo cinco está bien que es ese olor tan nocivo ah es el estofado de cabra del otro día el olor no se va ni de broma por lo que se ve pues acostumbraos porque pienso guardarlo en el sitio este en la caravana no obstante está buenísima y sorprendentemente entra sola aunque el olor sea muy intenso el sabor es suave no me importaría tomarla para desayunar uff no parece que el estofado de cabra etcétera 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 o banzai esto no es lo que íbamos a preparar con el otro comida típica al estilo de Kyoto restaura 30 cura estados alterados voy a hacer uno solamente para el evento no vamos al palacio y ya es ya es ya es definitivo me asombra que hayas reflejado la esencia de la comida casera de Kyoto en cada uno de los platos lo hicimos con Zenkichi el otro día no todavía tenemos que hacerlo estás adelantándote a las cosas Futaba pero estos sabores eres un chef de estrangis a lo mejor deberías parece que lo banzai etcétera etcétera okonomiyaki evento no tengo ingredientes a casco borro pero bueno vamos está bueno que te cagas el okonomiyaki es lo mejor está muy bueno a lo mejor es porque lo hemos preparado nosotros sí yo no os he visto a nadie coger vosotros la sartén es fácil de preparar y está de muerte me lo comería todos los días sin rechestar jurao y los ingredientes son asequibles he pasado por alto ese plato en detrimento de mi apetito parece que lo conomiyaki etcétera estofado de cangrejo esta es muy buena el estofado está cheto 80p y 40 de vida a todos los aliados el problema es que el cangrejo cuesta encontrarlo algo de aquí abajo me pide cangrejo o huevo porque pienso hacer todos los estofados que pueda tres estofados ala que rico está no es del sitio del cangrejo gigante de la puerta está muy bien logrado si la sopa destaca el verdadero sabor del cangrejo tiene un gusto increíble y yusuke se ha puesto a llorar si me imaginaba que saliría la olla el estofado etcétera etcétera sushi de osaka porras si que me pedían cangrejo aquí y no lo he visto es 40 dp aparte maracucaja lo cual es bueno tenemos que conseguir más cangrejos a lo mejor vende cangrejos en la tienda de la otra y esto hace matarrucaja lo cual también es bueno home 5 seguro que no pasa nada por gastar los huevos es es el menú completo kusikatsu que pensaba que jamás volvería a probar lo has hecho por mi gracias anime eres todo un santo jamás olvidaré tu bondad y eso que está llorando de nuevo bueno al menos es de felicidad y casi sube el nivel necesito cangrejos para ese sushi rápido al móvil móvil aunque preferiría que fueras otro de todas maneras como siempre pero me vendes ingredientes como deliciosas cebollas ya tengo 64 perdón 65 dime que tienes cangrejos ya verás como no va a tener cangrejos podría haber algún botón para comprar todo no lo hay esto hay que hacerlo así todas las veces es la única manera seguro que tanaka no permitiría esas cosas ni un triste cangrejo caramelos de bacalao bebida de tortuga que demonios ale no vamos tenía mejores o sea hemos hecho misión para que tenga mejores armas y mejores armaduras y mejores objetos nada tenemos armas mucho mejores yusuke pregunta el arma que hemos conseguido evidentemente se ha vuelto irrelevante no orochito y armaduras seguro que tenemos también muchos mejores que lo que llevamos definitivamente aún así no es nuestro estilo aquí no se gastan los dineros solamente en fusiones y accesorios nuevos que tenías autosukukaja autorrakukaja y autotarukukaja estos son buenos aún así no lo voy a comprar cuesta dinero y eso no es lo que solemos hacer necesito encontrar un cangrejo y hablar con futaba de hecho ni siquiera hace falta hablar con futaba hablado queda si señor curry ramen no necesito nada más que criaturilla le diría que no las semejantes delicias cualquiera sucumbe ante esto ya vemos que estás emocionadísima pero está que tal están de sabor eso es lo más importante ah sí hora de probarlos uy mi madre es bestial este ocurriste a la altura del desoyiro y el ramen de miro al estilo de saporo me recuerda a los cielos de hokkaido un sabresaliente para los dos lo he hecho yo solo no matrícula de honor quiero seguir probando parece que tus habilidades siguen intactas que empiece la clase haru pues avísame cuando me necesitéis oracle de la escuela del leblanc analizarán hasta la última cucharada y completa esto también empezamos con la clase Zenkichi que si empezamos ah sí yo seré la encargada de valorar el resultado referíos a mí como su señoría vale futa digo su señoría oye que éstas se lo están creyendo mucho en serio es buena idea nada es buena idea que sí son las ladrones fantasma con más experiencia en los fogones tú confía en ellas si tú lo dices si no me molesta pero es que bueno vale le seguiré el rollo Zenkichi ya te has lavado las manos a conciencia y tienes las uñas bien arregladas ¿y dónde está el delantal maldición haru tú también traidora que la clase que la batalla haya comenzado hace el favor de recogerte el pelo un poco de seriedad y respeto por favor eso es hippie madre mía esto va a ser peor que cuando la comisaria me da órdenes de todas formas con la perilla esa los pelos de la perilla van a acabar en la sopa aunque no niego que aprenda algo todo sea por no me no niego que aprenda algo todo sea por Akane prepárate hija que te vas a chupar los dedos con el menú que te voy a cocinar fantástico vale solo nos queda la misión que no pienso hacer hoy y tenemos puntos de vínculo ahora sí que sí como se nota la subida tenía que haberlo subido antes trae para acá y que el especial haga un poco de daño por favor que es un poco patético y dame más personas más personas es más mejor y más puntos de persona en consecuencia trae venga cascoporro pues ya está ya hemos echado la tarde vamos a ver eventos podría haberme transportado aquí cuando tuve que hablar con Futaba no me lo puedo creer media horita de palacio si eso confirmo que esta es la entrada más segura para acceder a la cárcel más los eventos que haya claro guay al fin podremos infiltrarnos en la cárcel de Konoe reunimos a los demás y vamos al lío pues ya va siendo hora ¿no crees? genial Sofía dales un toque y diles que vengan vale yo me encargo pero antes eventos como imaginaba tendría que haber mirado si me dejaban comprar cangrejo otra vez como un superhéroe uno puede solo preguntar lo que sufrirá sufrirá no va a ser muy bonito eso es seguro no me gusta que entremos a todos los palacios en medio de la puñetera calle eso no nos no nos salió muy bien la última vez pero EA muy Pensaba que te referías al Cepelín Porque Es la Torre de los Vengadores Que la tecnología es muy futurista Pero el Cepelín es algo Un poco anticuadillo, ¿no? ¿Quién llevamos al palacio? ¿Quién tiene menos nivel Zenkichi? Definitivamente no, macho Fuka An Ryuji Decidido Vamos para allá ¿Qué habéis aprendido? Dios, Ryuji ¿Has del ataque? Mmm, Autotarukaha, ¿eh? ¿Sabes qué? A los aliados Prefiero que no tengan Autotarukaha Prefiero que tengan Tarukaha Porque así también me lo pueden hacer a mí Autotarukaha solamente lo hace para sí mismo Así que que te den Prefiero que me des ventajas a mí Gracias ¿Y tú qué has aprendido? Potenciación Psicoquinética Esto sí que me interesa De hecho, puede que quites Sio Porque teniendo map Sio Para que necesito Sio, ¿no? Total Apenas cuesta un poquito más de PE Hay algo que definitivamente no quiera Sonrisa maligna La verdad es que esto es una tontería muy grande Fuera Adelante Y eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos, vamos para allá Aunque he subido de nivel Puede que tenga nuevas fusiones que hacer Pero Luego ¿Ryuji tenía tres ataques físicos? No me he dado cuenta Le podía haber quitado alguno Definitivamente, sí Blah, qué mazo La mecánica de la mazmorra ¿Qué diablos es eso? ¿Una máquina de la mazmorra? Y está en la cima con una cámara de seguridad También Probablemente abrirá el fuego Si te llegas demasiado cerca Así que es el mismo set up Que vimos en Shibuya El castillo está aquí Así que vamos a tener que hacer Algo sobre esto Primero Lo que tenía que pensar Yo diría que hay un core Algo alrededor de aquí Que lo apoya Yo vi algo Que parecía como un prisionero Si esto es negocio Como usual Probablemente está ahí Creo que es nuestro primer stop Vamos a ir ¿Crizen keep? Bueno Probablemente no sé Cuando llegue ahí Sí Es que los dos últimos palacios Han sido raros Pero normalmente la mecánica Son tres ¿No? Pero la mecánica Siempre son tres torreones Ya te acostumbrarás Nuestro salvador Ha dicho héroe Podéis utilizar la palabra héroe Akira es nuestro verdadero héroe Él es el único héroe que puede salvar al mundo Akira mantendrá a todos Con el poder de cambiar los corazones Él protegerá nuestro camino de la vida ¿Héra? Debe ser referida a Kanoe Creo que es un superhéroe en este mundo Adivina cuál Expondremos su auténtica personalidad ¿Por qué es un héroe? Necesitamos un apodo de villano Ya lo tenemos Pero aún así Nadie lo usa Aquí ni siquiera me lo han preguntado Porque les da igual Necesitamos un apodo de villano Haru A veces está más guapa callada Además has mencionado el delantal A lo mejor podemos sacarte del equipo He visto el torreón por allí Dirijámonos a este Pero va a ser una caminata Preparaos No, si eso ya también es como siempre Ale Tenemos que buscar el camino Sin ir por las luces Porque las luces Hostia, nos han disparado Parece que no podemos abrirnos paso Por la fuerza ¿Por qué no? Podemos Si hay zonas sin iluminar Seguro que podemos llegar Si lo intentamos Buscar una ruta más segura Etcétera Daremos un rodeo Pero será mejor que nos hagan papilla Prefiero que nos hagan papilla Mira La parte buena de hacer eso Es que en el mapa me han marcado Los sitios por donde no puedo pasar ¿Qué? Detalle ¿Los enemigos son azules? Veamos que tenemos por aquí ¡Oh! Unicornios y lamias Perdón No, nagas Lamias la otra No, unicornio es el mío Joder, que gilipollas que estoy Son nagas ellos solo Viento No he traído al gato Pero yo debería tener Debería es la palabra clave Si, tengo a Copa Tengu Y debería tener a alguien mejor Tengo que librarme de vosotros Que os habéis acoplado muy fuerte En el último palacio ¿No tenía dos con viento? Lo soñé Ah, pues tú Vale Dejarme un momento Que Organice las cosas de organizar Vosotros Por mucho que me gustéis Y me sirváis para hacer Bucles ridículos Ambos tres Ahora mismo Estáis en medio ¿Cómo es posible Que me diera Tanto el gato La última vez? Bueno No has visto nada De todas formas Cuando termine el level 3 De hoy seguramente Haré fusiones Pero no No las voy a hacer fuera de cámara Las haré dentro de cámara Tampoco hay tantas fusiones Que hacer en este juego A ver Hay un cofre Y lo quiero Ven con papá Débil a no celar De eso sí que tengo Lo voy a matar Por los pelos Yo creo ¿A dónde estás mirando? Por Dios Menos mal 1380 de experiencia No está nada mal Oh, Valkirias Eso quiere decir Que las puedo fusionar Ya Así que no me vendría mal Ah, te toca Inciensos Supongo que cuando Avancemos un poco más A ver cuántos hemos conseguido Al final Y se los daré a la gente Y por gente Quiero decir al prota Oh, man Those cameras Frigging everywhere Those who refuse To do as they're told Will be eliminated Without exception I imagine That's Kanola's goal Why would he go so far? He's nothing like The Grand Prix Wait, it's over? That flew by All right No time to waste Vamos Ah, viento Viento Maldición Estoy gaslando Tontamente Pero vamos Luego recupero la stamina Y ya está Oh, no Estos enemigos Esos te atacan Si que te des cuenta Sobre todo cuando tienes que atacarle A él Prota, dile algo Emma, Ryuji No has hecho nada todavía Joder Que pesado Que pesado que es Porque básicamente Es invulnerable O sea, no se mueve Con la mayoría de las hostias Que da un toque de vida ¿Dónde? Aún me cabreo Y a Fuka O sea, y a Fuka Sí, la han matado también Sin que me dé cuenta No se ha visto Todo va bien Matarunda Es como Tarunda Pero mejor Fin A la Ryuji Enfrentate tú Lo sabe Lo sabía Son fuertes contra el rayo Si es que elijo Los elijo súper bien ¿Eh? ¿Eh? Infiltración Fenomenal Había olvidado Este detalle Que esto es gratis Joder macho Unas hostias Meten Fuera Me vais a cabrear ¿Me tengo que traer al gato? Voy a llegar Hasta el final De esta zona A huevo Y no creo que vaya a poder Hacer el palacio entero Hoy Que es básicamente Lo que quería decir Este palacio es largo Ya es un palacio normal O sea Cárcel Palacio Cárcel ¿Qué más da? Lo mismo da Que da lo mismo Así que Llegaré hasta donde podamos Y al próximo día Supongo que dará tiempo Hacer el resto del palacio Más jefe El único problema Es que mientras Mientras estemos en este palacio Nos van a dar más misiones Más peticiones que hacer Cuando salgamos seguro Nos van a haber pedido cosas Hola Tú eres un desafío Y hay cosas psicoquinéticas Por aquí ¿Verdad? Qué interesante Cuéntame más Podéis por lo menos Hacer como que de verdad Os dais la mano Macho Estabais guardando La distancia de seguridad Cuando habéis chocado Hola Enemigo débil Psicoquinético Con un poco de suerte No me dais buena espina Un momento Ah que sí Que tienes voz Quiero a ese elefante Dame a tu elefante Pues Sio Y después de Sio Un poco más De Sio Pero de esta forma Y ahora Un poquito más Y eres un jefe Así que ya sabes Lo que toca Lo que pasa es que resiste El desgraciado Bastante Paquidermo sospechoso Todos los elefantes Son adorables No te metas Con el paquidermo Lo cual no quiere decir Que no le pegues No, ese mafreidine Me afecta No puedes hacerlo Gracias Nota mental ¿Por qué nunca le bajo El ataque y la defensa? Una cosa Tú me subes el ataque ¿Verdad? Porque lo apreciaría ¿Y tú bajas defensas? Reduce el ataque También me sirve Estoy buscando Maracunda Esto es Aú Ya Pero la siguiente Te la devuelvo Espera Gracias Ahora me toca Estarte quieto Ahora me toca A mí atacar Débil a nuclear ¿Podemos alguna alternativa Que no seamos débiles A nuclear? Ah, también te afecta Tsionga Pues ya está Espérate ¿También te afecta Tsionga? ¿Puedes con el elefante Ryuji? Si nunca puedes Nadie es débil A rayo Nunca Te podemos utilizar Contra un jefe Sería la primera vez Ah, me gasté Bueno Ay mierda No hacer nuclear Hacer nuclear Es malo Que lo absorbe Con la rabia Que me da Gastar Tomémonos un delicioso Curry de Kyoto Con recuerdos De Akane Ale Que es bastante Pe Pero no esquivo En consecuencia No vengas Y luego Por lo menos Atácame a mí No me faltes Al respeto A la Ryuji Haz algo Que parezca Buen trabajo Buen elefante Que quiero conseguir En cuanto antes Mejor De hecho Voy a tener que hacer fusiones Quiera que no Lluve de Amrita Que tontería Pero mejor Que esto Es Vosotros Otra vez Pensaba Que saldrían Nuevas personas Aquí Que les afectaba Viento El elefante Es débil Fuca Que se come Los cafés Con sus Mierdecicas Pues sí Uh Rojo Significa Semi jefe Y eso Significa Máscara No Aquí no estoy Vais Perro Vais Pero si hago La fusión Voy a conseguir Mejores estadísticas Y ataques Así que no quiero Conseguir esa Máscara ¿Sabes? Porque las fusiones Que tengo que hacer Son de este palacio Seguro Aunque seguro Que era un naga De estos Macho Nada más Que nagas Tengo que hacer Esas fusiones Definitivamente Tengo fusiones Del palacio anterior Y no es lo normal Por ahí No se puede Pasar Ah Cuanto tiempo Sin hacer esto Cuesta mucho Verlo Ah Espera Déjame guardar Que tengo que ir Ase la terciopelo Sabía que el evento ¿No es la jaula Un poco grande Para pocos monarcas? Cualquiera diría Que a lo mejor Tenían pensado Poner más estatuas Ahí dentro Pero luego dijeron Nah Tres monarcas Basta A lo mejor Tendría que haber Habido más monarcas Hasta llegar hasta aquí Puede que el juego Inicialmente Estuviera pensado Que fuera más largo Mucha jaula Pa poco monarca De verdad Guardemos Y estoy pensando En fusiones Creo que voy a llegar Al siguiente punto De control Y entonces Saldré a hacer fusiones O hago fusiones Ya Que me va a venir bien Voy a hacer fusiones Ya Y luego Y luego Continuamos Lo que podamos De la cárcel Y ya está Pero no lo voy a hacer Muy muy largo Vale Registremos Que se me olvida He conseguido Un naga Sin querer Pero bueno No pasa nada Algunas tienen Menos nivel ¿Cuál tiene Menos nivel? Gatete Claro Es que el gato Que tengo registrado Es este gato ¿Cuándo he conseguido Yo un gato? Lo debí Capturar Sin querer Ayer Cuando hice Lo de matar gatos Con movimiento Fantasmal Adiós a ese gato Fuera el gato Que son más puntos Que no vienen mal Y ahora Fusiones Reina Amada ¿Quién sacrificó? Al gato Sacado del compendio Con chetos Pero claro Los chetos No se heredan Pero los ataques Sí Y a Kukuri Hime No te he llegado A usar macho Vamos Kouga Me puede venir bien No sé si tengo Gente con luz Y la verdad Es que el resto De cosas Maracucaja Me puede servir Vamos a ponerle Diarama Por tener a alguien Con curas Que no suelo Y supongo Que Tarunda O te puedo poner Esquivar viento A lo que eres débil Sí ¿Por qué no? Si fuera inmunidad Va Da igual Tírale Sería mejor Pero va Desde el apartado Subir Esta señal Puedes eliminar Personas Soy Reina Mab Tú que portas Mi máscara Pronto conocerás La fuerza De la reina De las hadas No te confíes Que a lo mejor Te fusiono Aquí está Mi elefante Y Valkiria Que también está bien Pero lo primero Es el elefante ¿Ves cómo te iba A fusionar? Si es que ya lo sabía Yo Dame a mi elefante Elefante Registre físico No disparos Pero sí físico Muchas debilidades Macho Tú antes Molabas elefante Maragion Por supuesto Mabufula También me viene bien Kouga Estoy sacrificando A la persona Que tenía ya Kouga Sin embargo Esta combinación Es una buena combinación Matarukaha Y Maracunda Concentrar Creo que voy a pasar De él Así te lo digo Porque realmente No me parece Que sea Muy eficiente Cuesta 26 dp Y Maragion Me cuesta 16 Entonces No me salen las cuentas Es demasiado caro Concentrar Matarukaha Y Maracunda Hacer más ataque Y quitar más ataque A los enemigos Porque elegito la defensa Por supuesto Ale Soy Ganesa Ahora tienes Que tienes mi máscara La suerte estará de tu parte De todas formas Prefería al otro elefante El otro elefante Era mejor Que no le hacía nada Físicamente a nadie Y era cojonudo Oh dios Este es una preciosidad Pero habrá que fusionarlo Digo yo Resiste disparos Es lo único Así digno de mención Toma un disparo ¿Y media rama? ¿Por qué no? No te voy a usar Pero hay que tenerlo En el compendio Supongo Además sigue siendo Bonico Soy Bonico Estas 100 manos Que han vencido Incontables guerras Suenar a tu máscara No son tantas Ya serán menos Vaya mierda De subida de nivel Y Valkiria Todo el mundo Quiere al unicornio Maracucaja Podría ser bueno Mira Esta va a ser La defensiva Maracucaja Que es defensivo Con bajar el ataque A los enemigos Buena idea Lo demás La verdad es que me da igual Qué malas personas Para heredar No podemos sacar Nada bueno de aquí Pero ya Toma Los ataques físicos La verdad es que me resultan Completamente inútiles En este juego Las habilidades físicas Así que No me molesto En heredarlas Excepto una Pero hasta que lleguemos ahí Soy Valkiria El coraje de enfrentarse A la mismísima muerte Formará parte de tu máscara Te hemos cogido Porque Por algo que sí Por Aunque siempre me ha gustado Valkiria Pero los ataques físicos Ahora son completamente absurdos En este juego Así que Son inútiles Tenemos alguna fusión Que no podamos hacer Que vea a ver Si podemos hacer De alguna forma Esto es por falta de nivel O sea que nada Y los demás Está todo hecho O sea El compendio Está al día Perfecto Pues vámonos ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Sí Que se me olvidó hacerlo El otro día Tengo dos millones Y pico de puntos Tú Eres muy tonto Consigue Maega Por lo menos Que tengamos un ataque De oscuridad decente Gracias Y lo siguiente Es tiro mortal Que no me interesa Una barbaridad Pero es que Le cuesta mucho Conseguir ataques A Arsene Y sus estadísticas Son patéticas Así que vamos a hacerlo Del nivel 20 Y te voy a poner Todo a nivel 20 O macho Excepto la suerte Paso de la suerte Pero por lo menos Quita un poquito De vida macho Que está súper atrás Aunque no quiero gastar Una grandísima Una cantidad de puntos En ti Pero por lo menos Que puedas hacer Un poquito de algo Macho Vámonos Tenía que haber subido Estadísticas Y luego el nivel Lo he hecho al revés Pero bueno Ea Porque así me han resultado Más caros Subir los puntos Eh Que más da Puedo farmear infinitos Vale Ahora sí que estamos Ea ¿A dónde vas? Esos te pillan enseguida Macho Son unos cabrones Podía haber vuelto Al mapa del mundo Para recuperar Los SPs También Ah Tengo Curry Y caramelos Acas Coporro Se han cometido Errores No he heredado Viento con nadie A por ellos Elefante Les quita vida Pero no al grande Necesitamos viento Tengo que sacar Alguna persona con viento Voy a volver a recoger Al narizón En cuanto matemos A este tío Eh mira Los especiales Ahora son ligeramente Mejores al máximo Me ha petrificado Voy a morir O electrificado Da igual No te afecta nada más ¿Verdad? Solamente es viento Qué mamarracho A Ganesa le afecta El rayo A que sí Es precisamente La persona Que no tengo que coger Golpe veloz Au Anula rayo Por supuesto No puede ser de otra forma Puede que tenga que comprarle equipación a la gente Esto es lo que pasa cuando no podemos aprovecharnos de las debilidades De repente las cosas tardan en morirse Y me matan al prota Aprovechemos ¿El concentrar siempre sirve para los especiales? No tengo la más mínima idea Puede No lo sé Pero cero de idea No lo he probado nunca A muérete No seas pesadico Gracias Bien Vamos a coger viento Que hay mucha gente que afecta el viento por estos lares No se ha visto No se ha visto Oye Hablemos de compendio No tengo nadie en una temporada con viento Gato De ti estaba hablando precisamente Solamente es Magaru Da igual Con que rompa escudo me sirve Además el gato tiene estadísticas chetas Es un poco ilegal Me da lo mismo ¿Ves? No tenía que haber dejado nunca a mi gato Ya que estamos Quiero llegar al siguiente punto de control Eso no ha cambiado Pero Vamos para allá Quiero recuperar gratis las cosas Ya que estoy Lástima de la animación Que hay que verla 800 veces Enterita Y no hay forma de saltársela Volvamos No se ha visto nada Y otra transición Donde se puede petar el juego Bien No se ha petado el juego Ya es una victoria Y esto es un zoológico El zoológico donde guarda los Hologramas Que ni siquiera están aquí de verdad Del palacio Que esto también es un poco repetición De la jugada De Persona 5 Pero bueno Vale Eso es el mismo enemigo Otra puñetera vez No pienso No pienso No Esta vez no Esta vez no Me voy a enfrentar este otro Por pesado Ves Valkiria 6 Más razonable Ah Podría haber comprado Cangrejo Da igual Fuera de cámara Hoy sí que compraré Ya que seguramente Tenemos que hacer alguna misión Que nos hayan mandado Magaru normalito Hacer esto mucho Van a empezar a salir enemigos De distintas debilidades Un montón Y va a ser un poquito pesado Pero bueno Y los elefantes Son resistentes Otra cosa no Resisten físico Así que son pesadísimos De matar Así que este palacio En el que vienen siendo Los combates Va a ser un poquito pesado Ya Gracias a Dios Y estos enemigos Lo peor que tienen Es que cuando saltan Te atacan Sin que te des Ni puñetera cuenta Son lo peor Para emboscarles ¿Enemigos normales? Ok Más un grandullón De estos Claro Prota Quiero cambiar Quiero cambiar Y ya está Creo Que el punto de control No puede andar muy lejos Casi tendría que traer al gato Mucho macho Mucho enemigo de viento Pero na Que es lo peor Que puede pasar Pero este palacio La verdad es que sí Que cárcel Los combates Normales Se pueden alargar Un poquillo más No has visto nada Pero mamá Los perros son muy cansinos Es muy difícil Alejarse de ellos Sin que te vean No Liz que es Qué suerte Qué suerte A los elefantes A los elefantes Les afecta rayo Tengo yo rayo ¿Verdad? Ah Y muerte Ah Arsene Cuánto tiempo Qué bonito cofre Acabo de ver también Ala Siéntete orgulloso Arsene Has hecho cosas Que hace tiempo que no Y te sigo teniendo Por tenerte Es La tradición Bonitos objetos Que vender Y no quiero Hablar con ese perro Oh Joder Qué susto Mado al perro Ah Oh Dios No había visto el monitor Ah Oh Ah Bueno Qué es lo peor Que puede pasar A por ellos No le he puesto La armadura De nivel 4 Que sí Que he conseguido ¿A que no? Ups No creo Creo que no Le he equipado La armadura A Futaba Qué divertido Nada Seguro que todo va bien Viento Viento Todo va bien Podés darte un poco de garbo ¿Por qué no? Fuego también Voy a cambiar a Ana Se puede hacer No hay problema ¿Quién necesita tener armaduras nuevas? Nosotros no las tenemos ¿Por qué debería tenerlas Futaba? ¿Quién necesita defensa? Pudiendo ir solamente a la ofensa Y tampoco he comprado armas Pero da igual Ryuji, ¿puedes encargarte? Macío, ¿qué mierdas estoy haciendo con mi vida Fionga, por Dios? ¿Y cómo es que no tienes más Fionga todavía? Y vuelta a las andadas Esto ya termina por suerte No, podía haber sido peor Buen trabajo, equipo En difícil Sí, en difícil Ya sé En difícil te quitan demasiado La dificultad que le han puesto a este juego No me gusta como lo han implementado Muy bien Pero bueno Ah, mira Macionga De eso estaba hablando precisamente Y sí que tengo tres ataques Cuerpo a cuerpo Ahí están bien Luego los cambio Seguro que no se me olvida Aquí me perdí como un tonto Digo, ¿y para qué coño he abierto esta puerta Si luego está aquí esto? Pero es que se puede subir por el lado Y no me di cuenta Tardé más de lo que me gustaría admitir Lo que no tardé en darme cuenta es que Ah Que a lo mejor había algo aquí escondido No es aquí Ah, perro ¿Por qué sois todos rojos? ¿Tengo poco nivel? Si estas no son nada Son patetiquísimas No puedo tener poco nivel Porque tengo equipadas a estas Claro que mis compañeros Sí que tienen poco nivel Porque siempre me llevo a los que tienen menos Por eso me salen los enemigos rojos y amarillos A lo mejor Cuando tal vez no deberían serlo No, hostia He pensado Ah, no llego Mierda Quería pasar de Quería pasar de los enemigos Me he equivocado de silueta Espera De todas formas Los combates al fin y al cabo Se acaban reduciendo también A ataques elementales Y ya está O sea que Es más Tener Las habilidades necesarias Y ya está No es otra cosa Si no se hace más complicado Porque sí Me gaste Ah, técnico Ahora lo que estoy pensando Es si había aquí otro semi jefe O va a haber un punto de control antes Porque creo que lo voy a cortar Voy a guardarme esto Puede que lo necesite Au Perro ¿Puedo no pelear contra ti? Hasta luego Hasta luego Perro Paso Son siempre el mismo combate Primero salen Valkiria Luego Nagas Y luego elefantes Macho Esto ya lo he visto Ya Esta repite un poco Ah, sí que hay un jefe aquí Yo creo Sé mi jefe Tiene toda la pinta ¿Verdad? Ah, anda, mira Si por lo menos dejamos esto hecho Tenemos pistolas Hemos probado a dispararle a la cámara A los Hitman A por todas Es cool Habrá que gatear Vamos a rodearlas No, no me hagáis desviarme otra vez Que estamos ya aquí A por ello Es cool Como siempre Es la única solución Sacrifícate por el equipo Sí lo es Oh, mierda Tenemos que dar un voltio Y ahí definitivamente Hay un jefe Pero podemos ir Solamente hay que hacer más combates Que no quería hacer Y encima Las cosas esas Ea, de perdidos al río Mira, qué combinación Que no la hemos visto nunca jamás Ah, toma Por saco A ver si se mueren los elefantes Que ahora estos ataques Quitan algo más Uh, esos rayos No sé si caían antes Mola No, les ha hecho ni el huevo Voy a tener que gastar Mis deliciosos Curries Que no se repita Joder Ni siquiera te crees Que solamente les quedaba Un ataque por todas Les quedaban dos O tres ¿Os pensáis morir? Can, si no Que son los elefantes Cuantísima vida tienen No te creas Aquí no hay nadie A ver si lo adivino Elefantes Oh Oh, mira Esto es más fácil La Valkiria La verdad es que Es más asequible Lo peor de todo esto Es que ves a la Valkiria Invocando más Valkirias Y sabes que en el futuro Me van a dar una misión De tienes que matar A diez Valkirias Seguramente con fuego Pero EA Te lo dejaré pasar por ahora Ya volveremos Tentador Puede que lo haga Lo cual me recuerda Que aún no hemos visto El ataque de Zenkichi ¿Verdad? Todo lo que lo usamos El otro día Y no quiso hacer su ataque Mueras, eh Gracias Oh, un enemigo normalito Increíble Este especial Si que me lo voy a guardar Porque como ya digo Tiene que venir jefe Ahora Esto está cerrado Ajá Pues sería un sitio Un poco raro Para cortar ¿Verdad? Vamos a hacer el semi jefe Antes del torreón Ya que estamos aquí Y me pregunto Qué elemento le afectará Oh, no No es un jefe Es una defensa Uh ¿A dónde se han ido Mis frames? Hola No Frames, bien Han vuelto Han vuelto Wow Qué raro Vámonos Podría haberme recuperado Un poco de SP Pero no lo he hecho ¿Sabes qué? Vamos a defender Tatatatata Tatatata Tatatatata Defensa Uh Ah Defensa A ver quién pasa Creo que tengo a dos enemigos Detrás mío Pero pienso ignorarles Que se encarguen los aliados Esto es más eficiente Si voy dando pasos hacia atrás Eventualmente me los llevo Conmigo Vale que tengo que curar Vale, ya se encarga el gato de curar Buen trabajo, gato Buen trabajo, Juan ¿Quién me ha matado? No me han llegado a matar todavía Pero no me he dado cuenta De quién me ha quitado vida Ahora sí me han matado No se ha visto A lo mejor el plan no era el mejor Pero no pienso cambiar mi estrategia A ver, aquí hay mucha gente Por favor, hacerme el favor de irse Estoy sin absolutamente Nada de estamina Pero la papaya hay que guardársela Tengo... Tenía una comida que me recustauraba Un poco de todo, ¿verdad? El estofago de cangrejo Que es cojonudísimo Vale Hasta que no salga nadie Que le afecte ningún elemento Es tontería gastar magias por gastar Aunque a ese tío Sí le voy a tirar cosas Ok, ok, ok Espérate, espérate, espérate Que el tanque ese es muy pesado Al tanque hay que matarlo A por él, gatete Ese tanque está frito Que sean enemigos genéricos es malo Porque no les afecta ningún elemento ¿Verdad? No No pueden... Me han pillado mi truco No quieren que me aproveche De sus debilidades Apenas te han tirado un misil No me llores Hay más gente ahí de nuevo ¿Queréis dejar en paz? Le estaba dando a Star Según ha ocurrido Le estaba dando a Pausa Para curarla Con objetos No vale Tengo un plan Es infalible No hay nada malo que pueda pasar Le podría haber equipado el escudo Ahora que me han dado otra pantalla de Pausa Para cambiárselo Da igual Nunca Nadie usa armaduras Las armaduras son malas Solo podrían salvarnos la vida Nadie las necesita Y ya me están pegando otra vez por el ojete Y no lo aprecio ¿Sabes qué? Si cambio de estrategia Atacar a Oracle Todo lo que queráis Vale, no Es un fallo Me aparecen los enemigos detrás mío Es precisamente lo que no tengo que hacer ¿No va a curarla a nadie? ¿Sabes qué? Es hora de tomar un estofado de cabra Que nos da ataque Perdón Sí, ataque Y algo que no es de defensa Mierda Nos lo ha dado a todos ¿Verdad? Vale No estaba seguro Si nos lo ha dado a todos O solamente a uno Así también La propia Futaba Tiene que tener el efecto ¿Verdad? De defensa y ataque Para cobrar menos Y curarse un poquito de vida No, ya sé lo que falla Vamos a tener un poco de magia Para poder curar a la peña Porque si no No curamos Y por eso antes no la han curado Porque Anne está bajo mínimos Cura A A Esta Ya está Gracias Oracle Diles algo No te dejes pegar Es que macho Pasan de nosotros Para ir a por ella Muchísimo ¿Verdad? Ah, no te veo curar. No te lo tomes a mal. Pero necesito que cures a esta. Aunque eres la única del equipo que puede curar, a lo mejor tampoco es la mejor de las ideas. No acribilléis. Yo os estoy avisando, no acribilléis. No quiero gastar ataque especial con lo poco que queda, pero lo pienso hacer. Si le pongo potenciar disparos a Fuka, le sube el ataque de lanzagranadas, que yo sepa sí. Y creo que lo aprende innatamente ella, eventualmente. No tenía que haber hecho ese ataque, pero bueno, tampoco es que... Es mejor para matar grupos enemigos que para matar jefes, así que tampoco pasa nada. Hablando de jefes, ¿no será capaz de meter un jefe después de este combate, no? No me gusta esa bola. Jefe. ¿Por qué tenía que ser uno de estos además? Que son muy pesados, aunque realmente es... ¡Anda, Sarvati! ¡Cuánto tiempo y el elefante que no falte! Te afecta a Nucelar. Debo tener de eso. El problema es que sabes que Ganesha absorbe nuclear, si no recuerdo mal, ¿verdad? Eh, lo que nos importa es el jefe, los demás están de adorno. Con que matemos al jefe, los otros desaparecen. Además, el ataque a portuaz que le vamos a clavar, también le dan por cercanía. Así que absorbe toda la vida que quieras, elefante, que poco te va a durar. Enseguida... Pero esto lo hago gratis. Tengo caramelos. Yo me encargo de este combate. No, os preocupéis, vosotros seguirá lo vuestro. Las piñas, no. Las piñas hay que guardarlas. Tengo caramelos de tortijón, pero es que el nombre no suena bien. Da igual, pa' dentro. De hecho, dame unos cuantos más. Pero de bacalao, que son mejores. Podían poner jefes en lugar de oleadas, esto es más fácil. Solo hay que machacar dos botones continuamente. Y a veces el círculo. Ale. Te has quedado gusto, porque yo un poco sí. Esto no termina aquí. ¿No te crees que termina aquí? Porque esto no termina allí. Ahora sí va a terminar aquí. En un disparo más. Así de fácil. Mucho más. ¿Dónde va a parar? Esto debería ser al revés, pero no lo es. Y lo dejaremos después de esta torre. Mucho me temo. Algo hemos hecho en el palacio. Pensaba que íbamos a llegar menos lejos casi con el principio que hemos tenido. Tan largo. Pero sabéis que es lo peor, que en cuanto vuelva al mundo real, voy a tener peticiones nuevas, seguro. Puede que alguna fusión incluso... Figura sucia. Eh, será Cefirman. Ah, menos mal mostrarlo. ¿Estás ahí? ¿Esto tiene una figura de acción? De Firmann. Ah, sin duda. Es él. Es Zephyrman. ¿Te dinas, como, la palabra? Entonces, ¿qué significa eso? Desculpa, me perdí aquí. Esas vaquituras de poder de la cero, que actan como un símbolo de poder del monarca. Nos llamamos los Cores. Es uno de ellos. ¿Esto se dice que esta pequeña figura de acción es un Core? ¿Por qué esto sería un símbolo de poder? Tú lo has visto. La figura mola. No lo sé, ¿cómo puede ser una figura del poder el sombrero ridículo que te has puesto, eh? En Kichi tampoco estás para hablar. Y quírate cinturones que te sobran como 5. Bien, vamos a volver y ver si no podemos encontrar el próximo prisionero. Jigen. Aunque Jigen ya se basaron en él un poco para hacer al jefe, pero yo creo que también. Vamos a guardar. Y vamos a volver al mundo real porque seguro que tengo peticiones. Aparte recupero vida y cosas gratis. Jigen, el compañero de Lupin, en Lupin III, vamos. Aunque sí, también puede parecer, no sé. También puede parecer algo Helsing, no sé. Pero por la perilla y eso que se le ve y el sombrero... Sojiro está basado en Jigen, pero yo creo que puede que esté un poco también. Sobre todo por el sombrero y las pistolas. Pero bueno, no tengo peticiones. Raro me parece. Cada vez que salgo al mundo real de estar en un palacio, macho, siempre tengo alguna nueva. Pues nada, pensaba hacer peticiones fuera de cámara, pero no va a ser el caso. El próximo día... El próximo día... Cosas. Nos vemos. Continuamos con el palacio y ya sí que hacemos el jefe. Voy a guardar de nuevo, ya que, no sé, me he recuperado la vida. Mañana no sé si hacer live stream y no sé si hacerlo de persona. Como dije al rodilla, quiero alternar persona con otras cosas. Lo que no estoy seguro... Mire, lo del este, lo de Call of Duty. Porque yo había visto gente que decía que era gratis. Pero no, lo que pasa es que hicieron una semana gratis. La semana pasada, me parece que fue, o algo así, o hace dos semanas. Cuando salió el modo nuevo, o sea, que no es gratis. Pero no sé, pensar en alguna otra cosa para poder hacer algún otro día, ya veremos. A lo mejor voy alternando a partir de ahora. Persona 5 con otros juegos, ya veremos. Lo dejo aquí por ahora. Persona 5 Strikers, claro. El 5 ya se terminó y nunca volverá. Hasta que saquen otra revisión más. Pero bueno, tiempo al tiempo. Nos vemos el próximo día. Se acabó. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós.